Continuamos, comerciantes de productos químicos indicados para la prevención del COVID-19 reportan mayor demanda ante el reciente incremento de casos de coronavirus en el país. Y a esta información adelante, Yoselin, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Daniela Obando Estrella, y muy buenas tardes nuevamente a nuestros televidentes. La venta de productos químicos como el cloro, el alcohol, entre otros, ha tenido mayor demanda después de la Semana Santa con el nuevo repunte del coronavirus. Así lo manifestó Douglas Rocha de Disken S.A. Esta empresa pues dice que cuenta con la certificación del Ministerio de Salud, y pues ellos nos manifestaban de que las ventas, podríamos decirlo así, ha mejorado estas últimas semanas. Recordemos que nosotros hemos dado seguimiento con especialistas que han brindado pues algunos datos sobre mayor número de personas contagiadas después de la Semana Santa. Recordemos que especialistas en la salud han advertido en reiteradas ocasiones que una de las principales medidas de higiene y para evitar el contagio del coronavirus es el lavado de manos y el uso del alcohol. Vamos a estar presentando esta entrevista en nuestra edición estelar. Regreso con vos, Maribel Montenegro.